Pues el móvil es para grabar, no para hacer la puñeta, Víctor. Mira, mira cuánto es, mira. Qué tío. Uy, que se encuentren cosas raras, patro. Viene el tren. El tren. El tren. Por aquí, por aquí, Víctor, por ahí. Sí, sí, ya usé el tinclar. Pues van a arreglar las vías, ¿eh? A ver, es el maíz de tren. ¿Y el ver? ¿Sobre? ¿Qué te dice? ¿Campanas? ¿Tú me ha quedado? ¿Eh? ¿Qué te veo? ¡Hastía! Pero no tienes técnico, es tres. ¿Están parlando la campana? No parles, pero algo avisen. ¿Es de la niña tres? No lo sé. Bueno, más allá se entiende no saben ni qué digo. El dos, de la niña, es igual a dos.